Señores, señores, rápidamente, soy foráneo y quiero ir a la Ciudad de México o al Estado de México en mi auto con placas de otro estado. Hay que tomar en cuenta estos comentarios. Número uno, el no traer verificación equivale a que tengamos verificación en Calcomanía 2. ¿Qué quiere decir? Que todas las restricciones se aplican para nosotros. También, al traer placas foráneas, tenemos una restricción entre semana, que es no podemos circular de 5 de la mañana a 11 de la mañana por el simple hecho de ser foráneo. No importa la terminación de nuestra placa. Otra de las restricciones que tenemos es, él no circula por la terminación de la placa. ¿A qué me refiero? Que si usted es placa 5-6, no circule lunes de 5 de la mañana a 10 de la noche. Otra restricción que tienen los foráneos es, no circulan los sábados igual de 5 de la mañana a 10 de la noche. Estas restricciones se eliminan cuando usted consigue Calcomanía 0 o Calcomanía 00 en su verificación, ya sea en su estado, que es un estado de la CAME, de la Comisión Ambiental Metropolitana, o bien si no es un estado de la CAME, puede venir y verificar voluntario en Ciudad de México. Usted al traer un holograma vigente 0 o 00 de Ciudad de México, por ejemplo, ya no es sujeto de estas restricciones. Recuerde que los domingos todos circulan. Le sugiero que no se deje intimidar, que traiga sus placas en su lugar, que traiga su engomado y que traiga su póliza de seguro impresa, porque tristemente en México no importa que traiga todo en orden, lo van a querer fregar por algún lado. Entonces, ya quedó, ya está usted avisado. Si usted tiene placa, por ejemplo, 5 y 6, no circule lunes, no circula martes, miércoles, jueves y viernes, hasta después de las 11 de la mañana, el sábado no puede circular y el domingo puede circular sin restricción. No se deje extorsionar, porque los domingos también vemos policías jodiendo foráneos. Si usted tiene algún dudo o comentario, llame al Ocatel o llame al número de infracción transparente. Traigase esos dos números por si la rata uniformada quiere abusar de usted. Póngase chingón, no se deje intimidar, no entregue papeles y tráigase paciencia, porque la rata, la rata en el Estado de México, en Ciudad de México, la rata con uniforme, anda con todo.